para invertirlos en flora y fauna en el departamento. El alcalde de Dos Quebradas encabezó los trabajos para tapar los huecos en el sector de La Badea, una vía de alta importancia y de conexión con Pereira. Esta vía deteriorada hace más de 10 años y que en los últimos 5 años aceleró su deterioro por el paso de vehículos debido al desarrollo industrial en esta localidad. Como esta era una necesidad tan sentida que por todos los medios nos decían si es que el alcalde pasa en helicóptero o si pasa a caballo, tienen mucha razón. Y de verdad que cuando yo veo que un taxista dice no, es que el alcalde seguro nunca llega a pasar por acá o el de la buseta o el del carro particular. Ya fue presentado el proyecto de intervención integral a esta vía ante la gobernación de Ristralda por 6.200 millones de pesos que consiste en la pavimentación en concreto rígido de los tramos que hacen falta desde la ESAP hasta la Iglesia La Badea en una longitud de 2.4 kilómetros. Las obras se adelantan en un importante tramo que comprende desde la zona de la Iglesia La Badea hasta Vallarta donde se detectaron depresiones significativas en la malla vial con una inversión de cerca de 150 millones de pesos registrando así un ahorro del 40% del valor de la obra. Si estás inscrito en el libro de socios, participa con tu voto en las elecciones de Juntas de Acción Comunal el 29 de abril. Tu voto es el progreso de tu barrio o vereda. Invita a su Juntas, Secretaría de Desarrollo Social y Político. Alcaldía de Pereira, por una Pereira Mejor.